Si, muy buenas noches, tengan todo, llegó el momento, Estrellas en la Noche, el programa parte 1, señores y señores, esto funciona así, cada uno va a cantar una canción y se va a evaluar a lo último de este programa, Descubriendo Estrellas en la Noche, y ahora empieza este programa, Yoda, segundo conductor, ¡descubriendo estrellas, buenas noches, tengan todo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, saludando a Selena Pérez, a Anthony Pérez en el Bronx, a Genesis Pérez, también en el Bronx a mis hijos, y Anthony Pérez también en el Bronx, empezamos con Yoda. Ajá, ajá, dígame, dígame, Rafael, dígame. ¿Qué canción usted va a cantar e interpretar? Como yo te amo, Rafael, como yo te amo. Muy buena canción, muy buen artista, muy buen cantante, Rafael, uno de los grandes de la música romántica a nivel mundial. Así, señores y señores, sin más preámbulo, aquí está, ¡Yoda! Como yo te amo, ¡Nadie te amará! Porque yo te amo con la fuerza de los malos y yo te amo tanto 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 yo como yo te amo olvídate nadie te amará porque yo te amo con la fuerza de los madres yo te amo como yo te amo jajaja bye bye muy bien muy bien magnífico joda magnífico bueno y este es el participante número uno porque ahora le toca a jeffrey después jugo wigo después que quien quiera y ya ustedes saben y ahora le toca a jeffrey esta canción es uno de los grandes artistas salsero puertorriqueño mark anthony hasta que te conocí hasta que te conocí vida a vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía de amor porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más bravo tremendo tremendo me gusta estos participantes descubriendo estrella señores 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 y este tremendo programa descubriendo estrella esto consta en canciones eh primeramente joda eh eh imito a rafael de españa como yo te amo como yo te amo olvídate nadie te amará porque yo te amo con la fuerza de los tremenda canción bueno después vino jeffrey hasta que te conocí vi la vida con dolor no te miento fui feliz pero con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía de amar porque ahora pienso en ti sin más que ayer tremendo hermano bien beautiful tercer panelista Hugo Wiggle 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 como se llame este va a interpretar la canción va a interpretar a Anthony con su canción no pero va a interpretar a Eli Santiago con la canción tú me haces falta tú me haces falta tú me haces falta las noches son un castigo tú me haces falta tanto amor tú me haces falta tú me haces falta sentir las noches son un castigo son un castigo tú me haces falta tanto amor tanto amor este es el programa número uno de noche descubriendo estrellas estamos descubriendo ese talento musical ya tenemos al primer participante que fue Yoda segundo participante que estuvo invitando a Marantony hasta que te conocí Jeffrey y Hugo Hugo que estuvo a Eli Santiago tú me haces falta ahora vamos con la cuarta participante y es la conejita de Pascua Amanda Miguel él me mintió la noche él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió nunca me amó él me mintió nunca me amó ay él me mintió que embustero eres nunca me quisiste él me mintió nunca me amó él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió nunca me amó él me mintió nunca me mintió nunca me amó nunca me amó nunca me amó nunca me amó ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y quien quiera, señoras y señores, ahora vamos a evaluar a estos talentos, a estos descubriendo estrellas en la noche. Tenemos aquí quien quiera, a Yoda, a Jeffrey y a Hugo Wiggle. Tienen estos cuatro participantes que se la jugaron fría y a la conejita de Paco también. Bien, que, señores y señores, mañana vamos a tener cinco más talentos, pero tenemos que esperar que llegue el día de mañana solo para Yasmin y para esa muchacha bonita, ¿verdad? De allá, de ese lugar. Señores y señores, ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene lo grande, ahora es que, ahora viene lo increíble. Yoda, del uno al diez, le dimos ocho puntos para Yoda. Y Yoda, el cantón, me gustó la voz, me gustó su afinación en esa canción de Rafael, como yo te amo. Tiene ocho puntos para mi apreciación. Ahora tenemos a Rafael, a Jeffrey, que estuvo para Anthony, hasta que te conocí. Mira, mira, 7 puntos para Jeffrey. Oye, la cosa está bien reñida. Será la ocho para Yoda, 7 para Jeffrey. Y ahora tenemos a Hugo Wiggle Wiggle, que interpretó, tú me haces falta, de Eddie Santiago. Dime, 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 dime. ¡Seis puntos para Hugo Wiggle! Ocho para Yoda, 7 para Jeffrey, 7 para Hugo Wiggle Wiggle. Ahora viene la conejita de papo que interpretó, Amanda Miguel, él me mintió. ¡Seis puntos! Señores y señores. Y Kikin Kiraz, que también interpretó, él me mintió. ¡Siete puntos! El ganador, Yoda, con ocho puntos. Descubriendo Estrellas, parte 1, de Adon Yoda. Con interpretación. ¡Como yo te amo! ¡Nadie te amará! ¡Ay, ten que orar, ten que orar! ¡Muchas gracias a las personas que nos están viendo en este programa, Descubriendo Estrellas! Muchas gracias por ver la primera parte de Descubriendo Estrellas. Mañana vamos a tener la segunda parte. Esperamos que les haya gustado esta parte. Y esperamos que sigan viéndonos con los canales de YouTube, Facebook, Instagram y todos los canales independientes. Será hasta mañana que Dios los bendiga en este miércoles 3 de agosto del año 2022. Dios los bendiga. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!